Si Dios me quita la vida a mi vez que a ti Te voy a pedir que concentre mi alma en la lucha Para gritar, te voy a necesitar Otro querer hasta ahora no quieres tan mío Si Dios me quita la vida a mi vez que a ti Te voy a pedir que tu y te gustas hoy Pues si otros besos te dan Aquel calor que te di Sería tan grande y sano Que el mismo miedo me vuelve a morir Que el mismo miedo me vuelve a morir Si Dios me quita la vida a mi vez que a ti Antes que a ti Te voy a pedir que tu y te gustas hoy Pues si otros besos te dan Aquel calor que te di Sería tan grande y sano Que el mismo cielo me vuelve a morir Que el mismo cielo me quita la vida a mi vez que a ti Te voy a pedir que tu y te gustas hoy Te voy a pedir que tu y te gustas hoy Sería tan grande y sano que en el mismo cielo no me puedo morir, eso es todo el santo. Y si tu vento de locura me confiesas que cuando estás, eres la mía, y por la gracia me voy a morir. Y si Dios te quita la vida antes de ti, me voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan. Y si Dios te quita la vida antes de ti. Gracias.